Antes de ver este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación. De esta manera, no te perderás ninguno de mis videos. Listo por ahora, Leo Style, va a seguir avanzando entonces aquí la Death Prophet. Se van sobre ellas, muy buena por parte de Quinteka, utiliza el Doom sobre esta Legion Commander, sigue avanzando Leo Style. Hace el focus sobre esta Phantom Assassin, siguen peleando los chicos, Vaiva por parte de Skyrim Mesh y ahora sí se van a llevar el 3D Raxes. Leo Style tiene otro exorcismo disponible, cuidado ahora, Quinteka junto a Benja, no yo te llevo hermano, 32 a 22 el marcador, Quinteka para atrás, llega Limposa, el duelo. Otro exorcismo y Benja sigue peleando, Benja va a matar a esta Legion Commander, Legion Commander va a tener que hacer Vaiva y ahora Adriano, Adriano tiene que retroceder. Cuidado ahí, hubo Vaiva por parte de la Legion Commander, van a seguir peleando acá los muchachos, Echo Stone por parte de este Titan, activa el Benja, el amigo Benja que se puede morir un golpe. Cuidado Benja dice, sálvame, ay, 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 se va a morir, el Kunka muere también en el Skyrim Mesh, Benjas también muere, sigue Leo Style, el daño tremendo de su exorcismo. Tiene que escapar Costabil, activa la Blade Mail, el amigo Limposa quiere matar ahora a Leo Style, Leo está ahí, sigue corriendo por ahora, llega Costabil, vete para atrás, le dice compadre, yo me voy. Uf, pero vamos, vamos SuperCream, bájate al dedo ese, ahí, este es el dedo ese, bájatelo. Ponle ahí con todo. Leo Style, Leo Style, tiene duelo, no, te va a encontrar, tienes que irte right now. Leo Style escapa y el mago lo hizo de nuevo hermano, upa, ahí está. Se va a escapar, tiene Haze, no, Limposa, acá está hermano, dice. Uno, cero, epa, se va a ir. El mago lo hizo de nuevo. Obliga a todos ellos a poder ir a la parte de abajo. Y, oh, también el smoke, oh, la pelea. Van a iniciar sobre quién, Quinteka, sobre la Legion Commander que se puede estar muriendo ahora. Ahí está el exorcismo, también Slade in focus sobre este Kuka que tiene que activar la beca y se muere la morena. Muere la morena, señores, puede morir ahora Adriano. Adriano tiene que retroceder, Costabil en problemas. Ahora, pues, Costabil sigue peleando, tiene que retroceder, muere también este Sky Ramesh en la parte de abajo. A manos de Leo Style, Leo Style, va a llegar rápidamente a la parte de ellos y comienzan a atacar los chicos de Torus Gaming. El Ancient, el Ancient, golpea al Ancient que se va a morir también esta Phantom Assassin. Llega el tiburón a hacer esto también de Yappa. Mientras tanto, Adriano sigue peleando, Costabil se lleva un double kill. No van a tener que retroceder porque sale la Phantom Assassin a golpear con todo. Ella dice, ya me duele hermano, tengo que retroceder. Ay, 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 obligaron a hacer buenos buybacks aquí, eh. Tuvo que hacer buyback esta Phantom Assassin, que tiene MKB también, no pueden, no pueden evitar eso, ¿no? Así que este próximo Roshan, sí o sí lo quiere G-Sports, para darle ese G-Soft Immortal a su Phantom Assassin. Viene con Refresion Shari que cito, así que... ¿Cuánto sale? 20 segundos. Sí la hacen, no vas a tener Phantom ni este Skyrim. Sí la hacen aquí los muchachos de Torus. Vamos a ver ahora... ¡Oh, Kaze! ¡Oh, el duelo sobre Kaze! Al final dice, cabrón, me muero. Aguanta el Wish Doctor, pero no lo suficiente el Shackle por parte de Slade. Y sigue la pelea aquí. Leo está en el inicio, Costabil en problemas. Van a seguir peleando, Lipo se está esperando el momento preciso. Y Quinteka le pone el Doom encima a esta Phantom Assassin, que se puede estar muriendo. Sigue peleando, ayúdenlo a Benjas. Benjas que también se va a morir. Sigue peleando aquí esta Phantom Assassin. Se muere la Phantom, no tiene buyback. Benjas jugando con la múrdica, Benjas, eres tu hermano. Benjas, señores, ahí le hace el jueguito a Costabil. Enciende y apaga, pero miren aquí. Vamos, Krips, señores. Son peruanos aquí estos Krips. Vamos a ver, toda la mancha ahí quejándose. Vamos a ver entonces aquí. Ender Titan se va a llevar el kill sobre la Death Prophet. Y al final, Benjas... Oh, no le dejan hacer tranquilo este Roshan. 100 segundos abajo, eh. 100 segundos abajo. Vamos a ver, Sladding. Uh, Elder Titan. Te va a costar caro, creo, aquí. ¿Hay duelo disponible? Sí, Sladding puede estar en problemas. Claro. Y ahí, mira, regaladitos. Se lo dejas a la Legion Commander. También te llevas el duelo, pero cuidado. También te llevas el kill sobre el Titan. Y mira, vuelve la Legion Commander. ¿Pero para qué, hermano? Para darle simplemente el kill al amigo Benjas. Sigue peleando Kunkka en problemas. Kunkka intenta escapar, pero tiene la gema. Tiene la gema. Tiene la gema. Kinteka, cómetelo, cómetelo, cómetelo. Y al final, Kinteka se lleva el kill. Me hizo caso. Ahí está un doble kill. Yo no estoy loco. 44, 30, marcador. Team Y a favor de los chicos de Torus Gaming. GG. GG. GG, señores. Ganan los chicos de Torus Gaming esta partida. Disculpen, la última parte ya me dejé llevar. Pero bueno, gana Torus Gaming a SG eSport. Lo último sí fue broma. Disculpen, hay personas que... Ay, no, está muy bromasa. Pero bueno, chicos. Gana Torus Gaming a SG eSport. Punto valioso para Torus Gaming. Mañana tiene varios duelos contra equipos como... Vamos a enseñar esto. A ver. Ok, tenemos... A ver, mañana Torus contra Thunder Predator. Tenemos Torus contra Infamous. Así que Torus va a tener que esperar el resultado aquí entre estos cuatro equipos. Es importante para Torus. Porque aquí Midas puede estar ganando a SG eSport. SG eSport podría bajar. Torus si gana a Thunder Predator también ahí. El tema de ganar un punto es importante. Aquí va la tabla por ahora sí. La tabla va ganando Pain Gaming 2 a 1. Ha ganado dos partidas el día de hoy. Una por Wallcover. Una le ganó a la escuadra de Torus. Y una perdió contra la escuadra de SG eSport. Tenemos a SG eSport que tiene un win, un lose. Y todavía le queda una partida contra Thunder Predator. No me digas que también le van a matar con toda Thunder Predator. ¿What? ¿No puedes mirar el juego ahora? Listo, chicos.